Como Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz, tenemos la gran meta de celebrar en unidad los 200 años de nuestra independencia. Este hito, este hito histórico, no es sólo una fecha en el calendario, no es una suma de años solamente, es una oportunidad innegable que nos llama a reflexionar sobre nuestro pasado, valorar nuestro presente y construir juntos en unidad y de manera consensuada un futuro próspero para todos los cruceños. Vamos a desarrollar entre todos una agenda con unidad, una agenda que refleje la virtud y la fortaleza de nuestro pueblo, de nuestros cruceños. Queremos que esta celebración sea un verdadero ejemplo de participación y colaboración, donde cada voz sea escuchada y cada idea sea valorada. Invito a todos los presentes a sumarse activamente a este proyecto, a trabajar juntos de manera participativa para alcanzar la meta que nos hemos propuesto. Nuestra fuerza radica en esa unidad y en nuestra capacidad de soñar y construir juntos. Serán 200 años siempre libres, tiempo del que hemos sido testigos del extraordinario crecimiento económico que ha experimentado nuestro Departamento Santa Cruz. Se ha consolidado como la locomotora económica de Bolivia, impulsando el progreso no solo de nuestra región, sino de todo el país. Con orgullo podemos decir que producimos el 70% de los alimentos que consumimos, contribuyendo así a la seguridad alimentaria y al bienestar de todos los bolivianos. Hoy más que nunca es momento de renovar nuestro compromiso con Santa Cruz, con su historia, con su gente. Es momento de seguir trabajando unidos, de seguir construyendo un futuro lleno de oportunidades para las generaciones venideras. Hace alrededor de 200 años, ciudadanos americanos y quizás de algún otro continente, se unieron a un objetivo común, liberar América. El objetivo era mayor. El bien mayor estaba por encima de nacionalidades, de aspiraciones, de intereses políticos, partidarios, personales de la época. Esa unidad por la cual nos hemos unido en este comité es la que hoy necesitamos. La unidad de la institucionalidad para trabajar por un objetivo común, para trabajar por el bien mayor. Esa unidad que los próceres hace alrededor de 200 años demostraron para alcanzar el bien común, es la unidad que hoy tenemos que gestar y en la que estamos trabajando la institucionalidad cruceña, pensando en días mejores para los cruceños, para los bolivianos.